Un gusto verle. Cuénteme, una noche especial para ustedes los cantautores. ¿Qué se siente? Bueno, yo en realidad, yo no pienso en mí. Pienso en Rudy Pérez, que para hacer esto, imagínate lo difícil que ha congregar a toda esta gente aquí, es prácticamente imposible, ¿no? Cuando él tiene tanto trabajo componiendo, produciendo, haciendo sus producciones, y eso es lo que en realidad yo valoro de este evento. Lo que ha hecho Rudy Pérez. Cuando usted escucha en la radio canciones urbanas, una persona que interpretó tantos éxitos con letras profundas, ¿cómo se siente? ¿Cómo le afecta eso? Cuando escucho canciones, ¿cómo? Urbanas, reggaetón, ese tipo de... Lo que suelen en la radio hoy día. Bueno, en primer lugar te diré que no lo escucho. No lo escucho porque yo no siento nada cuando escucho eso. Intento averiguar qué es lo que quieren decir, ¿no? Porque el ritmo siempre es el mismo. Las letras no tienen ninguna profundidad. Pero bueno, ese es un mercado y yo no me quiero meter con esa gente que son muy poderosos, ¿entiendes? Yo sigo haciendo mis baladas y además hoy día estoy componiendo mejor que nunca. Y hay una gran sorpresa, que te lo quiero decir a ti aquí ahora. Estoy haciendo un disco que va a superar todo lo que he hecho en estos últimos 40 años. ¿Cuándo sale? El próximo año. Bueno, te espero la exclusiva. Vale la muerte. Vale tú, vale.